¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! Buenos días a todos. Gracias Agustín por acogernos en tu casa. Lo primero que quiero decir es que tenemos muchísimas ganas de empezar. Después de salir del entrenamiento de esta mañana solo puedo transmitir las ganas que tiene el equipo de mostrarse a su público. Es un partido muy importante, como todos los de la Liga. No me gustaría hacer distinciones entre equipos de arriba y de abajo, ni mucho menos en la primera jornada de la Liga. Pero todos sabemos que somos equipos parejos, equipos con ciertas similitudes, históricas incluso. Y sabemos que Huesca es un duro rival siempre. Un rival que siempre trata de hacer un juego muy aguerrido, muy rápido, muy físico, con mucho dinamismo en su juego. Y también hay paralelismos en eso con nuestro equipo. Espero un partido duro como todos los de la Léporo, sin ninguna duda durante esta temporada vamos a tener partidos muy duros. Pero espero hablar más de mi equipo, que es el que conozco, y espero que nuestro equipo vaya demostrando esos pequeños pasitos que da en el día a día. Los demuestre mañana por la tarde y empecemos a enganchar a gente con nuestro juego. De Huesca destaco primero el entrenador, creo que es un entrenador que ha demostrado tener un estilo propio muy definido, del cual todos hemos aprendido algo durante los últimos años. Creo que sabe sacar mucho rendimiento a sus jugadores y eso es a tener muy en cuenta y a valorar de cara a un partido como el de mañana. Luego, evidentemente, la posición de base es una posición muy bien cubierta, con Frank Carden así definitivamente se recupera. Y con Dani García, que es un jugador en franquísima progresión, que sin ninguna duda tendrá cotas más altas, estoy seguro de ello. Tengo un convenio de jugadores jóvenes, de excedidos, con mucho margen de mejora también. Como podéis ver, hay cosas muy parecidas a lo que tenemos nosotros, ¿no? Jugadores excedidos de estudiantes como Tamayo, Christian... Bueno, chicos que tienen mucho que decir en el balacero tradicional y que están en franca progresión. Un juego interior muy versátil, con mucha variabilidad en sus combinaciones. Y un jugador bien conocido por todos nosotros en el club, que es Robertas, que en una segunda etapa vuelve a España. Y creo que es un jugador más maduro, más asentado y más definido. En líneas generales es un equipo difícil, un equipo que te obliga a un pase más, a una acción más de juego, a una defensa más. Y bueno, un equipo que creo que puede hacer que entre los dos mostremos un balacero entretenido para la afición. ¿Las balzas del Cáceres para anular todas esas virtudes que tú has visto en el equipo contrario? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Tienes que votarte. No te lo explico. Tienes que votarte. No te lo explico. No te lo explico. Perdona que te haya cortado el tiempo. En absoluto, pero yo pienso que habéis trabajado y que, ¿cómo creéis que se puede contrarrestar en el potencial del juego? Sí. Yo creo que al final, en esta primera jornada, sí que es verdad que nos hemos focalizado mucho más en potenciar nuestras virtudes, mucho más en potenciar nuestras direcciones de juego, aspectos defensivos en los cuales nosotros creemos que debemos ser mejores y a su vez, como bien dices, y a su vez todo esto enfocarlo ante un rival como Huesca. Evidentemente, nosotros tenemos que castigar mucho situaciones de dos contra dos, contra su base, contra sus pibos, tenemos que buscar muchas situaciones en transición, tenemos que buscar... Bueno, tenemos que buscar hacer una serie de cosas que nosotros estamos haciendo durante la temporada y que igual hay que enfatizar en algunos sistemas más con uno que con otro para estas virtudes, ¿no? Y luego hay una muy clara, hay una muy clara, y ahí estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. En casa no nos pueden ganar por ese deseo y esas ganas que aparentemente tienen, que es un equipo joven, un equipo con hambre, un equipo con mucha entrega, ¿no? Bueno, hay ciertos puntos débiles que tenemos que ir a atacar y espero que lo hayamos entendido en la semana. Pero quiero decirte esto, es importante que ahora en este primer partido sí conocemos mucho del rival, porque la información fluye con mucha facilidad, pero igual dentro de un mes no te digo lo mismo. Ahora estamos, digamos, en un 100%, un 80% para nosotros y un 20% en puntos claves de ello, muy clave. Bueno, Roberto, ¿cómo llegáis para el inicio de temporada? Ya comienza lo de verdad y si llegáis todos y todos? Bueno, en primer lugar tenemos ahí dudas con Ricardo, tiene alguna molestia y bueno, Raco ha estado 5 días parado por fiebre, gripe y luego un Milan que ya realmente ha entrado con el grupo, ¿no? Bueno, sinceramente creo que estarán todos, sinceramente creo que estarán todos y el grupo llega muy bien, muy bien anímicamente, muy bien físicamente y yo lo palpo en que esta semana hay mucha comunicación entre ellos, hay mucha actividad entre ellos, palpo una sensación de, no de nerviosismo, pero igual sí como decía yo el otro día, ¿no? De emoción, ¿no? Se nos pone un poquito la piel de gallina de pensar que ya empezamos, ¿no? De esas ganas, ¿no? Y yo veo al equipo muy bien físicamente, lo veo como tiene que estar a esta altura. Creo que el trabajo de Mario ha sido excelente junto con Dani y yo creo que estamos preparados, eso no quiere decir que este equipo va a crecer y tiene mucho margen de mejora en lo individual y en lo colectivo, seguro, sin ningún dato. Sobre todo en cuanto a la llegada del equipo, ¿no? Sí, esto, ahí sí que es verdad que en cuanto a nuestra planificación por cuestiones ajenas a nosotros, Arquín ha llegado hace hoy ocho días, ha hecho cuatro entrenamientos, cinco, perdón. Tratamos de que se adapte lo máximo posible, ¿no? Él es cierto que ha venido muy bien físicamente, es cierto, tú le ves trabajar y le ves con Mari y ves que ha trabajado muy bien físicamente, pero ese ritmo competitivo no lo tiene y se lo tenemos que ir dando, ¿no? Nos va a recaer toda la responsabilidad solo en él. En el futuro a lo mejor sí, pero ahora tenemos que ir insertando ciertas ideas y luego hay una cosa que yo he dicho siempre de Arquín, que es una pieza que nosotros hemos querido porque es una pieza que sabíamos que se iba a adaptar rápido por ese estilo de juego. Sabíamos que lo iba a hacer y lo está haciendo. Ahora nosotros también tenemos que encontrarle con más seguridad a través del sistema, a través de esas ciertas sinergias que hay entre jugadores, ¿no? Y sí, sí, evidentemente, para que todos estemos en la misma línea necesitamos que Arquín se vaya sumando y desde luego por trabajo el chico lo está haciendo. Y por la forma en la que vas a jugar, ¿prefieres dentro kilos o altura? Prefiero dentro movilidad y un jugador fijo como Arquín para posiciones específicas. Si os dais cuenta, también es algo que he dicho, tenemos solo un base puro y un 5 puro. El resto son versátiles, todos actúan en varias posiciones. Entonces, por eso Arquín es una pieza tan importante en nuestro esquema. Hemos visto que somos equipos muy móviles, con mucha variabilidad. Creo que Costa, que es un jugador que por todo lo desconocido que es, puede generar alguna duda. Pero si hubieseis visto los entrenamientos de esta semana, se empieza a ver al Costa que queremos ver. Es un jugador que a nosotros nos va a dar algo distinto en el juego. Muy distinto. Después de la victoria frente a Melilla, después de la victoria, Javier Ortiz concluía la información que la liga empezaba, que era fundamental comenzar ganando, aunque fuera a base de triples. ¿Compartes la opinión, Javi? Bueno, no puedo discutirlo, Javi. Ni yo. Siempre tiene la razón. Quiero decir, hay triple dependencia en el Cáceres. Con la estructura de la plantilla. Hay una cuestión obvia, ¿no? Así a priori, a priori, aficionados, la gente también, la gente que sigue al equipo, puede pensar que este equipo está hecho de exteriores, con un juego interior que los ayude. Este equipo ya está hecho con unas características definidas, con unos interiores con otras características definidas, para que entre los dos saquemos reditos. Si tenemos a Melilla, a Nicoli con más de 40% en triples el año pasado, a Racco con 37, 38, a Luis con 35, a Ferran con 37, ellos trabajan para que ellos tiren solos. Cuando ellos los defiendan, habrá de su trabajo para ellos tirar solos. Ahora parece que todo va en torno a los exteriores, pero mis palabras, para que lo sepáis, al acabar el partido de Melilla, es darle las gracias a los interiores, porque han conseguido que los exteriores tiren liberados. Trabajamos para que ellos tiren liberados. Con gente con esta facilidad para meter, tenemos que trabajar. Cuando ellos, cuando nos tapen esto, ¿no? Es que me hace gracia alguna vez, no, es que hemos metido muchos triples. Claro, y hemos metido más puntos que el rival. El día que metamos menos, perdemos. Pero entiendo eso, porque tiramos muchos triples, sí, pero hay que analizar cómo vienen. Y ese es el trabajo que hacemos. Para que Racco tire solo, Alkin tiene que bloquear bien. Si Alkin bloquea bien y hay una subrayoda, Alkin va a estar solo. Ese es el trabajo. Esa es la unión. Y, bueno, al hilo de Javi es normal, porque claro, metes 17 triples, ¿qué vas a decir, no? Pero no, no hay triple dependencia. Triple dependencia habría si solo se la damos a uno. Si solo jugamos a que Racco meta un triple, tenemos triple dependencia. Cuando tenemos, creo que hasta 7 jugadores que pueden meter de 3. Sí, 7, incluso 8. Es así. La estructura de la que habéis querido vosotros, ¿no? Exacto. Exacto. Y muy contento. Pero, bueno, antes de que me hice esto, ¿tenemos que acostumbrarnos a que va a ser una temporada muy dura? Bueno, tenemos, hay varios puntos de vista, va a ser una liga muy dura y va a ser una temporada que se puede disfrutar mucho. Por cuestiones obvias. Ves cómo es la Let's Borough de este año y todo el mundo os rememoráis la Let's Borough de antaño. De no hace tanto, de hace 6 años, 7. Es que la liga es muy complicada. Es que hay muchísimos niveles. Es que Valencia ha fichado a Jassitis. El campeón de todo lo que se pueda imaginar. O sea, hay muchos jugadores que bajan a les plata de ACB. O sea, quiere decir que la liga está muy, muy, muy compensada. Y que la gente ya sabe que puede acceder al ACB. Y cuando alguien sabe que puede acceder al ACB, hay muchas empresas que están muy interesadas en eso. Y meten dinero. Yo creo que la clave de todo ha sido que se pueda ascender. Una vez que se pueda ascender, ya todo el mundo no quiere bajarse de ese barco. ¿Pero están asociando esa afirmación al Cácer también? ¿En cuanto al ascenso? Sí. Nosotros jugamos para ganar. Te explico. Pero que si en ese grupo de paquetes de importantes, de equipos que se han reforzado prácticamente con esa finalidad, ¿tú crees que el Cácer puede competir con ellos? Nosotros hemos hecho un equipo para competir y claro que sí. Claramente sí. Además, además es que tenemos que transmitir eso, ¿no? Claro, es que eso sí lo entiendo. Pero lo otro, pues, hay que tener mucha fe, ¿no? Sí, claro, pero me refiero en general a la Liga, ¿no? La Liga es una Liga que antes a lo mejor había dos equipos. Uno, tres. Ahora hay más de un equipo que ha puesto a duro, ¿eh? Para ascender a eso, igual me he explicado a lo mejor un poco más, es a eso a lo que me refiero, ¿no? Antes sabía, bueno, pues este y este, favorito. Poco nos confundían, muy poquito o nada. Ahora, yo sinceramente creo que a pesar de las grandísimas plantillas que se han hecho, no va a ser cosa de dos. Es mi opinión personal. Y conociendo también ya a todos los entrenadores de la Liga, también el nivel ahí está duro, está muy duro. Robert, ¿cuánta importancia le da a empezar bien o no es tan importante comenzar la temporada? Sí, es muy importante. Es muy importante, todo el mundo lo sabe. Hay veces que el año pasado convivimos mucho con eso de la presión, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que vamos a hablar de la presión, sí. La presión la vivimos cada día. Y ahora yo creo que no hay que tener miedo a decir que son importantes los primeros partidos, pero si es que lo sabe todo el mundo. Y voy a decir, no, bueno, evidentemente lo que me preocupa es el viernes. Cuando el viernes acabe me preocupará Marín. Y cuando acabe Marín me preocupará, claro, no es. Y así iremos cada semana. Pero todo el mundo es consciente y todo el mundo sabe que es muy importante empezar bien los primeros partidos. Yo no voy a ir a decirle a los chicos mañana, venga chicos a salir y pasarlo bien sin más. No, no, no. Es muy importante el partido. Lo que sí te agradaría sería ver más gente en la clara, ¿no? Sí, sí, pero también yo tengo claro que es un trabajo también nuestro, del cuerpo técnico. O sea, creo que tenemos un trabajo importante de enganchar a la gente. Nosotros sabemos que la gente cuando nosotros le hemos dado, la gente ha venido. Y yo solo pienso ahora mismo en mañana dar un buen espectáculo, un buen espectáculo para la afición. Que cuando salga uno que ha visto el partido le diga a su amigo, oye pues el Cáceres es entretenido, es divertido, me lo he pasado a una y encima han ganado. Eso es lo que tengo que trabajar. Para que el equipo juegue bien, gane y dé espectáculo a la aficionada de Cáceres. Que los hay, que son muchos, pero también necesitamos que les demos un empujoncito. Y eso es parte de mi trabajo. Conseguir que nuestros jugadores me den ese empujoncito porque están. Y si el otro día dije que se me ponían la piel de gallina por empezar, hoy se me ponen la piel de gallina pensando en nuestros aficionados que estaban en cano. Es que es así. De todas formas, la conquista del Mundial, pienso que puede haber habido muchas puertas en todas las ciudades que tengan un equipo de baloncesto para darle la importancia y el empujón definitivo que requiere un deporte que no es nuestro a nivel popular. Sí, sí, al final somos el segundo deporte. Eso lo sabe todo el mundo. Creo que al día siguiente, yo cuando era pequeño me pasaba, al día siguiente ver un partido de mi padre jugar, pues yo quería jugar o acabar el partido. Y habían ganado, pues quería jugar más. Ahora, se ha ganado el Mundial, estoy seguro que ese mismo día, porque fue al mediodía, los niños le dijeron a su padre, quiero la camiseta, tal, quiero el balón, tal, y eso son empujoncitos que parece que no nos llegan, pero siempre que ese pequeño oleaje nos llega. Y espero que así sea, pero hay que dar espectáculo para traer a la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!